El abuso sexual de menores de edad por sacerdotes católicos ha tenido lugar durante décadas en varios países. México es uno de ellos y ahora sale a la luz que la arquidiócesis de San Luis Potosí absolvió a Eduardo Córdoba Bautista a pesar de denuncias en su contra. Dos de sus cien presuntas víctimas decidieron hablar de sus amargas experiencias, como nos cuenta Andrea González desde esa ciudad. Una historia más de pederastia dentro de la Iglesia Católica se hizo pública en San Luis Potosí. Al occidente de México. Según testimonios, durante 30 años el sacerdote Eduardo Córdoba Bautista ha abusado sexualmente de niños y adolescentes que han sido sus alumnos. Hoy, dos de ellos se decidieron a hablar. Después de confesarme me pregunta si me masturbo. Ya me empezó a sonar mala cosa, le dije que no y me dijo que lo quería comprobar. Y en eso me empecé a poner muy nervioso porque me estaba tocando ya cada vez más arriba. En eso tocaron la puerta, alguien tocó y me dijo, rápido ponte la camisa y si hablas algo del asunto te va a ir muy mal. A pesar de las denuncias interpuestas contra Córdoba Bautista, este fue absuelto por la arquidiócesis de San Luis Potosí en el 2008 sin encontrarlo culpable. Documento que la Santa Sede ratificó en julio de 2009. Y en vez de mandársela a ellos, se la mandaron a la Santa Sede para que la Santa Sede se pudiera deliberar allá en Roma si hay o no responsabilidad. Lleva 10 años haciendo esto y supuestamente no responde. Nosotros sabemos que ya respondió y que mandaron al padre a su casa. Acompañados por periodistas, familiares e integrantes de organizaciones civiles, las voces de quienes fueron abusados por Córdoba Bautista en la década de los años 80 se escucharon con un solo objetivo. Para que las víctimas puedan hablar y tenemos la esperanza, por supuesto, de que se haga justicia y le estamos exigiendo. Hasta el momento se sabe de por lo menos 100 víctimas de abuso por parte del padre Eduardo Córdoba. Y aunque el arzobispado de esta ciudad se ha negado a revelar detalles de las denuncias, recientemente autoridades de justicia han exigido que les sean entregadas de inmediato. Desde San Luis Potosí, México, Andrea González, Univisión.